La verdad que estamos teniendo lindas ofertas, la verdad que está muy movido. Esto de haber sido campeones del mundo hizo que la gente por ahí esté un poco más alegre. Hizo que suelten un poquito más y bueno, vinieron a ver un poco las promos que estábamos teniendo. Se está definiendo lo que es televisor, estamos liquidando lo último. La verdad que el mes pasado es cuando más se vendió, pero se siguen vendiendo porque hay lindas ofertas. Y bueno, por ahí lo más importante ahora que estamos ofreciendo es un poco lo de celulares. Con este plan de ahora 10 que lanzaron, estamos teniendo 10 sin interés. Y la verdad que es una ayuda económica muy importante porque los celulares hoy no son económicos. Y la verdad que eso ayuda un montón. Y bueno, lo más fuerte de la temporada que aire acondicionado. Se estuvieron buscando también regalos para esta Navidad, se estila el regalo familiar. ¿Tienen alguna cosa que pueda servir, por ejemplo, para adolescentes, para chicos? Y como te decía, lo principal es celulares porque hoy hay una herramienta de trabajo y de uso diario cotidiano que es muy importante. Eso como su ruro principal. Y después estamos llenos de artículos, ¿no? Desde parlantecitos, parlante para el hogar, tenemos los pequeños, tenemos la línea de consolitas. Algo de PlayStation 5 también estamos teniendo que por ahí la gente, por su alto costo, no pregunta tanto. Pero la estamos teniendo igual. También tenemos una oferta muy linda de contado. Y bueno, lo que te decía recién, ¿no? Todos aquellos pequeños aparatos de cuidado personal, sea para el cuidado facial en hombres o para las mujeres lo que es cabello. Estamos también vendiendo un montón y tenemos una amplia variedad, ¿no? ¿Cómo son los horarios de trabajo de hoy y de mañana para aquellos que todavía no pudieron comprar el regalo? Mirá, hoy estamos trabajando hasta las 2 y media. Arrancamos a las 8 y después estamos de 16.30 a 21. Y mañana vamos a estar de corrido de las 8 hasta las 17 horas. Con respecto a las formas de pago, ¿hay alguna promo? ¿Tienen una tarjeta de la casa? ¿Financiación? Exactamente. Como principal punto, nosotros tenemos el crédito Musimundo, que tenemos hasta 24 cuotas y empezás a pagar en febrero. Ese es por ahí uno de los que más sale para aquella persona que no quiera usar las tarjetas de crédito porque se vienen las vacaciones, se viene el fin de año, se vienen otros regalos, otras particularidades donde la gente elige otras opciones. Y nosotros por ahí estamos muy fuertes. Y de no ser esa opción, tenemos, como te decía recién, todo lo que es tarjetas. Llegamos hasta 6 sin interés, 10 en celulares y hasta 18 en algunos televisores y algunos aires. Y bueno, si no es esa opción, tenemos linda oferta de contado por aquel que tiene la plata disponible y la quiere usar. También estamos teniendo lindas promos. Gracias. 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 Gracias.